Desde el lado de que ellos quieren viajar al Mundial, no solamente de Hito, no vas a ir solo. De Hito ya está, ya está. De Hito ya está confirmado. Ellos todavía están, que sí, que no. Vamos a recibir, como decíamos, a estos influencers uruguayos, un placer. Guillermo Parado, Alaska, y ya vamos a estar con Nahuel en un ratito cuando tengamos el contacto con él. ¿Cómo andan? Bienvenido. Todo bien, muchas gracias por la invitación. Qué maravilla. Yo decía que tienen, yo tengo 40.000 seguidores en Instagram. ¿Cuánto es eso? Es nada, ¿no? Es un cambio. No, está bien. ¿Está bien? Sí, oigo. Depende. En Instagram es complicado. En Instagram es complicado. ¿Y TikTok? Y en TikTok si le metés con frecuencia, a ver, a nosotros se nos dio que con frecuencia pudimos llegar a bastante. Ahora estamos en yo un millón cien mil y vos... Un millón cuatrocientos mil. Ahora, ¿en qué momento uno se convierte en influencer? O sea, ¿cómo fue esa transformación para llegar a un millón de seguidores? ¿Qué pasó? Para mí, pienso yo, te doy como lo que siempre digo. Sí. Me gusta y capaz la diferencia es que en un momento eso se empieza a volver de alguna forma tu trabajo. Entonces, capaz que puede ser ahí. Pero yo creo que lo que te da ese respaldo es como el apoyo de la gente, de la validación. No sé, a mí ponerle me pasaba que al principio yo no hablaba tanto de fútbol y tenía como un montón de mambos con todo eso. Por ser mujer, por un montón de cosas. Y con el tiempo me empezó a pasar que, como es algo que me gusta, siempre de alguna manera lo metía y hablaba de eso. Pero cada vez era más de la gente de, che, dale, animate. O sea, hablabas de todo, le había buena repercusión. Claro, y era como, dale, más de esto, no está mal, dale, queremos saber qué pensás. Y como que eso te va dando también otra validación y te hace sentir más seguro. Y te empieza a abrir un montón de puertas. Claro, a mí me costó adaptarme a la palabra influencer. Era como que raro porque en realidad yo empecé en TikTok porque estaba soñada con ser periodista deportivo y fue como que una manera de... Pero además fue en plena pandemia, Guille, ¿o no? Sí, o sea... El despegue, ¿no? Sí, en 2021. Fue como que en la segunda cuarentena ahí que se hizo. Ahí está. Pero en 2021, sí. Que claro, en realidad, como te digo, yo quería arrancar a hacer periodismo deportivo y como que busqué mi camino. Claro, buscar algo. Claro, pero nunca lo llevé para el lado de influencer. Entonces como que se me vio medio todo de golpe. Y sí, o sea, de un día para otro por ahí te empezaban a decir, no, porque ahora sos influencer, ¿no? Y fue como que raro, era tipo, yo era tipo, no, 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 no lo entendía. Nunca te terminás de hallar en ese concepto, siento. Sí, no, no, no. Uno hace lo que le gusta y eso te trae ciertas cosas que están buenas. Claro. ¿Diversión o trabajo? ¿Cómo lo definen? Es una... De las dos maneras en realidad. O sea, yo creo que van de la mano porque, por ejemplo, al fin y al cabo estamos haciendo lo que nos gusta. Sí, está bien. Estás haciendo lo que te gusta, tenés 19 años, pero hoy terminás siendo una herramienta laboral, como te decía Coco, que te permite también vivir. Obvio, obvio, obvio. No, y es más, a ver, a veces por ahí quiero disfrutar, no el partido en sí, por ahí X partido, y después me tengo que poner a grabar 40 TikToks, y por ahí no disfruto del post partido, estar disfrutando, mirar. Por ese lado sí. ¿O ya mirás el partido pensando en el contenido posterior? A veces sí, a veces sí. Por ejemplo, con los partidos de Uruguay, a veces voy anotando alguna cosa, hubo un tiempo que hacía las puntuaciones de los jugadores, entonces ya iba anotando a todos los jugadores. Lo mirás con una mirada diferente. ¿Y se genera lo mismo con Uruguay o con el resto de los cuadros? ¿Pasa algo? A mí, al menos con Uruguay, es lo que más contenido me da. Es como que mi fuerte ahí, creo que el de los dos. Sí, a mí, yo lo que pensaba mientras lo escuchaba es que, por toda la manija que yo tengo con la selección, es como que me levanto un día que juega la selección y digo, hoy es el día, pero a la vez es que es el día que más trabajo capaz en la semana o en el mes en una de esas. Pero es un poco lo que decía él, como es algo que nos gusta, no es forzado. O sea, capaz que sí, que estás mirando el partido y estás pensando, bueno, esto me sirve, pará, mirá lo que pasó acá, pero ya lo incorporás de alguna manera que te sale natural y lo gestionás. O mismo la previa también antes de los partidos de Uruguay, que por ahí antes la disfrutabas ahí con una picada tranquilo en familia y ponés, si estoy en casa antes del partido, es grabar videos o hacer vivos hasta antes de empezar el partido y termino y ya hasta arranca el partido. Pero igual, creo que se disfruta, pero desde otro lado. Pero al fin y al cabo se termina. La locura de cuando vamos al estadio, que la gente es una demencia, como todo el mundo nos saluda y uno como que está acostumbrado a las redes porque ves números y sabés que la gente está ahí, pero cuando lo ves así cara a cara no lo podés creer. Eso te re motiva. ¿Y qué edades tienen quienes lo siguen a ustedes? ¿Eso lo tienen cuantificado? Y es muy variado en realidad, porque una cosa es el que te sigue y otra cosa es el fanático, entre comillas, que por ahí te pide, che, che, alasca, mandame saludos, o cosas así, que creo que ahí varía. Ahí varía, por ejemplo, creo que en edades es muy variado, la mayoría son adolescentes, también gente más grande, y por ahí el más fanatismo es gente por ahí más chica capaz. 10, 11 años. Claro. Sí, 12, 13, pero en realidad de seguidores siempre nos saludan. Por ejemplo, la mayoría de gente que por ahí nos saluda en la calle son de nuestra edad, al menos a mí me pasa. Sí, pero te puede saludar una señora capaz, ¿entendés? O un niño re chiquito que a veces quedás re sorprendido. Bueno, a mí me pasa que los conozco también a través de mi hijo, que los mira, que les gusta ver qué hablan de los partidos y demás. ¿Qué opinan sus amigos y su familia de ver toda esta exploración? No, a mí en mi caso les re gusta y me joden con que hay, se hizo famoso, porque fue como que medio ahí de golpe, entonces fue como que hay, no sé qué, entonces medio como que la volvía de eso, pero re contento. Por suerte siempre, al menos mi familia, mis amigos siempre me ayudaron y me dieron para adelante en eso, porque viste que hay muchos casos de influencer o lo que sea que por ahí al principio sufren un poco de bullying con esas cosas. Al menos en mi caso siempre me apoyaron y no me pasó eso, ni mis padres me dijeron, da, da, dejá de grabar videíto y andá, no me pasó, por suerte. Ahora, en tu caso, Guille, vos intentaste también profundizar haciendo un curso de periodismo deportivo, pero vos, Alaska, en tu caso... Yo estudio comunicación, sí, en lo de LAR, y también, o sea, en realidad la carrera de comunicación es como amplia, salís licenciado en comunicación, no te podés profundizar mismo en la carrera, pero también piensas de ir por ahí, obvio. Yo tuve un profesor, Diego Jocas, que la verdad me dio una mano tremenda. ¿Cómo es Jocas como profesor? Ay, 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 ay. ¿Es bueno? Mirá, no, sí, es muy bueno, es muy bueno, quiero aclarar eso. ¿Es exigente? Sí, yo creo que era el más exigente de todos. Mirá vos, es bueno eso. Es bueno. Es bueno, es bueno, es bueno, es parte de... Era el más exigente de todos, mismo en el grupo, porque tomaba las pruebas, ¿era prueba de televisión o de radio? De radio y televisión, de las dos. De las dos. Y por ahí también teníamos a veces con Mauro Más, con Charquero, y sabíamos que con Diego era... Sabíamos que era... Ay, Dios. Porque se te mira y te mira serio, ¿viste? Por ahí a él le están cantando, pero te mira serio, ¿viste? Te evalúa. Intimida. Claro, te intimida, te intimida. Yo creo que te estudia, porque si sos muy bueno, si sos muy bueno, te pimba, te pega para acostar y dices, no, te voy a sacar laburo. Te intimida, pero después te ayuda, te da el consejo. Por ahí le encantó y te dice, no, me rebustó. Pero en el momento la mirada es intimidadora. Bueno, es parte de... Está perfecto. Está perfecto. A nosotros, yo siempre, la otra vez se lo dije, nos reayudó porque teníamos un grupo que armábamos un programa de televisión y, claro, la primera vez, la primera prueba, no miramos nada a la cámara. Cero, ¿viste? Hicimos ese programa, estábamos acá y nos mirábamos nosotros a la cámara, cero. Y, claro, terminó, yo estaba conduciendo, terminó. Lo primero que me dice Diego, vos como conductor no miraste nunca a la cámara. Y dije, no, pero claro, ya me quedó eso, entonces después ya lo prendía y era tipo, a la cámara. Y entonces, eso fue de las cosas que más me quedó, así que, bien, bien. Bien, bien, Diego. Bueno, decíamos hoy que tenemos a Nahuel por Zoom. Nahuel es periodista, vive en Tenerife, es entrenador y analista de fútbol. En lugar de videos, sintetiza datos estadísticas en Twitter de jugadores uruguayos y también acontecimientos históricos. ¿Cómo estás, Nahuel? Un placer enorme. Hola, muy buenas, el placer es mío. Buen día. Qué lindo. Bueno, ¿estás en Tenerife en este momento? Sí, sí, en Tenerife. Me imagino. Qué divino. Temperatura. Mucho calor. Espectacular, claro. Nosotros acá, a 12 grados. Bueno, contanos. Acá trabajamos de 30. Contanos un poco, Nahuel, ¿cómo nace todo este trabajo que vos haces? Y ser, de alguna forma, también influencer. Bueno, la verdad que siempre me apasionó comunicar y comunicar sobre el fútbol porque es lo que a mí me gusta y poco a poco me parece que fui encontrando en Twitter ese lugar para llegar a la gente y así fui formando poco a poco lo que hago hoy. Alaska decía que de repente cuando juega la selección o esos partidos es cuando más trabajo tiene. ¿Vos también o sos un poco más en general? Sí, sí, también. Creo que cuando juegas las selecciones es cuando la gente quiere más contenido, quiere más información y son los días más movidos, sí, sin duda. ¿Y los acontecimientos históricos que tenemos acá? ¿A qué te referís? ¿Cómo los haces? ¿Cómo los preparás? ¿Cómo los elegís? Bueno, me gusta tener efeméride, me gusta hablar de cosas del pasado, me gusta tener bases de datos y sí, que de vez en cuando sí que voy sacando algunos datos, algunas píldoras de eso, sí. Nahuel, ¿y este sueño de poder estar en el Mundial? ¿Sentís que es cercano, que es palpable, que es real? Sí, 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 porque estamos trabajando en eso, estamos trabajando en las acreditaciones y por suerte sí creo que es real y ojalá que se dé. ¿Y ya tenés claro cómo va a ser tu cobertura para el Mundial? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿A dónde vas a puntuar? Bueno, seguramente en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, sé que voy a tener mi cobertura en Twitch, en mi canal, también en radio y también en alguna página más, o sea que creo que va a ir a diferentes lugares. ¿Qué falta, perdón Coco, para que los tres puedan lograr el sueño de estar en Qatar? No, dale vos, dale vos. No, dale vos. Dale vos. No, no, es que en realidad no sabemos qué es lo que falta en sí, o sea, creo que los tres estamos metiendo lo mayor posible como para ir y vamos a seguir luchando por ese sueño y seguir esperándolo, o sea, no vamos a dejar de hacer nada para... Siempre que a mí, por ejemplo... Es un tema monetario, o sea, necesitan empresas que los apoyen, necesitan llegar a... Sí, obvio, o sea, necesitamos la forma de cómo ir, pero yo creo que, al menos yo siempre pienso así, cuando uno quiere mucho algo, no importa el cómo, porque el cómo viene de alguna manera. Yo creo que los tres estamos realineados en vamos a ir, entonces se va a dar, no tengo dudas. También esto que se dio con la selección, de alguna forma, no lo tenían en los planes y eso fue un puntapié inicial, ¿no? Tal cual. Cuéntanos cómo se fue dando. Eso también, y lo puedo relacionar con el tema de los meses que faltan y los meses, por ejemplo, de lo que falta de acá al Mundial, cuando, por ejemplo, empezamos a ir con la selección, unos meses antes, nunca imaginaba, yo al menos no imaginaba que iba a estar yendo con la selección, trabajando con la AUF y todo eso, entonces, ¿por qué no imaginar que...? ¿Cómo se dio ese nexo? Contanos un poco. Bueno, eso en realidad fue porque Leti, Leti Pires, nos relacionó ahí con la AUF, les interesó la idea de llevar gente joven, tipo influencer, que estén con esta movida de las redes y estar en las redes de la AUF, estuvimos en el Instagram, también estuvimos en TikTok de la AUF, haciendo reels, haciendo historias, hicimos vivos en TikTok. El primer encuentro que se da es Uruguay-Colombia, ¿no? Sí, en el Parque Central, Uruguay-Colombia, ahí hicimos varias historias y después ya pasamos en el siguiente partido a los reels y después terminamos hasta con vivos en TikTok. Claro, pero en principio era, bueno, vamos a hacer una prueba, este partido vamos a probar a ver qué pasa. En principio no, claro. Sí, y también estuvimos por partes en la previa de la transmisión de AUF TV. Sí. Para el AUF también es llegar a otro público, ¿no? De otro lugar. Claro, como hacer una cobertura distinta a lo que vemos siempre o a eso tradicional, capaz de, no sé, la tele, ¿entendés? Como entender que hay otros públicos, como vos decís, y que a veces están en las redes y es el lugar donde encontrarlos. En esa doble pantalla, mirando partido, mirando las redes. Claro, es eso. Eso es fundamental. Nahuel, ¿qué tiempo le dedicás? Cada vez que juega la selección, recién hablábamos que, como decíamos, ¿no? Capaz que esos días son los días de mayor trabajo. Pero si tuvieras que decir, bueno, yo a esto le tengo que dedicar tantas horas, ¿cuánto es? Bueno, diría que prácticamente todo el día. Desde que me levanto cuando juego Uruguay es pensar en hacer cosas para el partido, ¿no? Antes del partido en la previa, también mitad del partido y en el final también. Yo suelo quedarme con Alisson Sol, por ejemplo, a hacer directos en Twitch después de los partidos de Uruguay. Acá capaz que me duermo a las 4 o 5 de la mañana. Porque, claro, a la hora de diferencias son bastantes. Y estoy muchas horas cuando juego Uruguay. Claro. Ayer llegó Suárez, ¿no? ¿Lo viste? Sí, 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 sí. Lo estuve viendo, lo estuve viendo. ¿Y? La verdad que increíble. Increíble que un jugador como Suárez vuelva al fútbol uruguayo, ¿no? Me parece que para todos los que cubrimos al fútbol uruguayo, de cierta parte vimos de él, es algo espectacular. Yo creo que va a dar mucha notoriedad. Totalmente. Uno podía, bueno, lo veníamos hablando, ¿no? De todo lo que se podía dar. Pero después cuando vimos que la gente se volcó a la calle y no solamente, obviamente, los hinchas de Nacional, sino que también el pueblo uruguayo a darle la bienvenida es realmente increíble. ¿Cómo lo vieron ustedes? Tremendo lo de la hinchada de Nacional. Toda esa movida que llegó a ser internacional. O sea, gente de todo el mundo, pero gente muy pro, poniéndose la foto y sumándose eso, sin duda, que lo hayan traído los hinchas. Después yo, yo soy así, Luis, mi ídolo a muerte, como que sentí un poco eso de, pa, habrá sido la mejor decisión en el sentido de que está ahí un Mundial, capaz, dije, le queda un poco más en Europa o en otra liga, pero está siempre esperando que sea la mejor decisión y que le sirva para llegar con todo al Mundial. Bueno, yo sé lo que es muy emocionado, ¿no? Como que a nivel anímico le va a hacer muy bien todo esto. Sin dudas. Sí, sí, yo creo que emocionó a varios lo que se dio ayer. A mí me comovió mucho la caravana, no esperaba que fuera tan, o sea, sabía que se iba a dar la caravana, no esperaba que sea tan así. Claro. Pero, claro, como dijo Suárez también, o sea, lo trajo la gente, todo eso. Y bueno, es un poco lo que quería Suárez, que lo mimen, que... Bueno, pasa mismo, ¿no? Porque la verdad que más que... Claro, lo que llamaba poderosamente la atención es, esto a nivel de selección ya lo hemos vivido, hacíamos el recuerdo de Malasia. Malasia 97 y Sudáfrica 2010. Pero un jugador que genere todo esto solo un jugador. Claro, a nivel de clubes, de repente, cuando un club puede salir campeón de América, también se lo espera de esta forma. Es que por un jugador acá no se ha visto. Esto fue increíble. Y no, porque, por ejemplo, cuando llegó Morena, porque enseguida siempre se tiende a hacer la comparación, ¿viste? Nacional-Peñarol. Sí, sí, tal cual. Cuando la movíes a Morena, lo traemos todos. Lo que pasa, que cuando llegó Morena, tampoco había lo que hay hoy a través de las redes. Claro. Lo que se genera, todo mucho más potenciado. O sea, lo que vos podés potenciar hoy en día, hace, no sé, 30, 40 años atrás. Claro, por eso. En el 82, claro, estamos hablando de 40 años. Por eso, 40 años atrás, no es comparable. En esa época tenías que escuchar la radio, a ver por dónde iba a ir la caravana, en este caso. Hoy por hoy estábamos constantemente. Y que ahora se está replicando. Vos entras a Twitter y es tipo Cristiano Ronaldo a no sé dónde, ¿entendés? Y a Cabaña. Bueno, pasó Cabaña a Boca. Claro, y con todos. Ahora va a ser una movida que se va a usar. Es que es muy valorable de Suárez pensando en todo. Porque en el tema económico y futbolístico es muy valorable lo que hizo Suárez, al menos para el hincha nacional y también para el fútbol uruguayo. Porque yo creo, si nos ponemos objetivos pensando en la selección, capaz era mejor jugar en otra liga para llegar mejor preparado. Ahora, que no quiere decir que vaya a llegar mal preparado, es Suárez, a ver. Pero creo que es muy valorable por ese lado. Pero el tema económico y el tema futbolístico que haya venido al fútbol uruguayo es muy valorable. ¿Y cuánto impacta la foto de Yatra con la camiseta nacional a nivel de redes? Otro golazo. Sí, porque además, ¿saben? O sea, Yatra llegó en un vuelo privado 45 minutos antes de que llegara Suárez. Yo estaba ahí en la sala VIP y después me fui a la terraza. Y cuando llegan, le dicen... Yatra pregunta, ¿qué pasó? Claro, ¿por qué tanto movimiento? Y le cuentan que llegaba Suárez. Y Yatra dijo, me quiero quedar a esperarlo. Y bueno, ahí se da esa entrega de camiseta. Y al punto tal que Yatra ayer en el show se puso la camiseta de Suárez. Una locura. Nahuel, ¿estás por ahí todavía? Sí. ¿Cómo lo dijo él a lo lejos, no? Contanos, sí. Contanos, recién nos decías, ¿no? Increíble. ¿Pero qué te llamó, qué te sorprendió de lo que pasó ayer con Suárez? Quizá, lo que se manejó también en redes, en otros portales. En otros países. ¿Cómo lo viviste eso? Bueno, sobre todo creo que lo que me sorprendió es ver lo realista, ¿no? Ver lo que se hizo realidad. Yo creo que desde el principio veíamos la... Al menos yo veía la posibilidad como algo lejano. Pensaba que Luis iba a seguir en Europa. Y la verdad que la iniciativa de los hinchas nacionales fue increíble. Y al final terminó decantando la balanza. Pero yo creo que verlo ahí, verlo en el parque central, ver todo el recibimiento fue algo espectacular. Y que yo no recuerdo verlo en Uruguay, la verdad. Tal cual. Una de las cosas que veía ayer en una entrevista que se le hizo a Larcón fue decir, me parece que también un poco el fenómeno es que él no llega al final de su carrera, ¿no? Que todavía tiene cuerda para rato. Y eso es también lo que llama poderosamente la atención. Como vos decías, Alaska. De repente lo veías un rato más jugando en Europa. Y sin embargo... Es redestacable que él haya elegido venir cuando tiene para dar y que él lo dice que quiere ganar todo. Es que eso es lo valorable y lo que llama tanto la atención. Y por eso tal movida. Y que a nivel económico, como Fuentes lo dijo un montón de veces, no hay forma de competir, ¿no? No, por ahí. Totalmente. Obvio, obvio, totalmente. Chiquilines, un placer enorme. Ojalá se les dé ese sueño que, como ustedes dicen, de repente está cerquita. Y bueno, ojalá salga. Qué bueno. Bueno, felicitaciones. Para vos también, Nahuel, un placer enorme. Seguir disfrutando de ese calorcito. ¿Qué temperatura tienen allá en Tenerife en este momento? Acá, no sé, pero más de 30, seguro. ¡Qué envidio! ¡Jodete! ¡Mandalo! Te mandamos un abrazo grande, Nahuel. Un placer enorme. Un placer. El placer es mío. Gracias. Gracias, chicos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un placer y suerte. Los ve Jocas, los recibe allá en Qatar. ¿Está? Ojalá. ¿Tomamos a la pausa?